¡Se fueron por allá! ¡Por ahí! 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 ¡No! No, ella nos ayudará. ¿Cómo sabe que podemos confiar en ella? ¿Andra sabe por qué? Sí. No me importa lo que les pase a todos ustedes, pero no quiero que muera él. ¡Por aquí! Es una salida secreta para el caso de bombardeo. Rompan la puerta, hay un túnel que los llevará más allá de los puntos de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias, Lisa. No, ni siquiera sé por qué lo hice. Yo sé. Cuando ese príncipe llegue por ti, él también sabrá. Por él, Takri. Yo ya no soy importante, pero la Mujer Maravilla sí lo es. Estoy seguro que ya han visto el potencial de bondad de los humanos. La Mujer Maravilla es la esperanza de la raza humana, la esperanza de este descarriado planeta. Devuélvanme mis poderes para poder ayudarla. ¿Tienes tus poderes de nuevo? Sí, y te lo debo a ti. Gracias.